La carrera empieza sobre mojado, así que no tendremos que utilizar los dos compuestos de seco. La carrera empieza sobre mojado, así que no tendremos que utilizar los dos compuestos. La carrera empieza sobre mojado, así que no tendremos que utilizar los dos compuestos de seco. La carrera empieza sobre mojado, así que no tendremos que utilizar los dos compuestos de seco. Parece que está dejando de llover, te mantendremos al tanto de cualquier campeón. La carrera empieza sobre mojado, así que no tendremos que utilizar los dos compuestos de seco. La carrera empieza sobre mojado, así que no tendremos que utilizar los dos compuestos de seco. Rayconel está en tu espera, no permitas que te pase. La carrera empieza sobre mojado, así que no tendremos que utilizar los dos compuestos de seco. La carrera empieza sobre mojado, así que no tendremos que utilizar los dos compuestos de seco. DRC desconectado con neumáticos de lluvia. ¡Gracias!